Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta charla sobre diversidad sexual e identidad de género organizada dentro de la programación del Día del Orgullo de San Joan. Dentro de la realidad LGTBI todavía, como todos sabemos, hay mucho camino que recorrer por parte del colectivo y de la propia sociedad. En realidad, pienso que es más sencillo dar pasos cuando se conoce el camino. Por eso la información es muy importante y por eso estamos hoy aquí. Es lo que intentamos con estas charlas, como la que hoy nos ofrece José Ramón Samper. José Ramón es trabajador social y coordinador de la Asociación Alicante Entiende. Esta semana se conmemora el Día del Orgullo, una fecha que nos da la oportunidad de recordar el respeto a la diversidad. Es una lucha que tenemos entre todos y entre todas las instituciones, la sociedad y desde luego debemos de estar ahí. Esta mañana presentaba para su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de San Joan una declaración institucional en defensa de los derechos LGTBI y lo hacía desde el firme convencimiento de que todos somos iguales y, desde luego, al mismo tiempo, todos somos únicos. Iguales porque nadie tiene derecho a ser discriminado por ningún motivo, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia y únicos, porque en la diferencia está algo tan humano como nuestra propia identidad personal. Cada uno merece poder elegir ser como es y mostrarse como es. Los grandes principios, además de proclamarlos, hay que plasmarlos en acciones. Las defensas de los derechos LGTBI, que en definitiva no es más que la defensa de los derechos humanos, tiene que ir acompañada de iniciativas que ayuden en esta lucha. Por ejemplo, desde la Concejalía de Igualdad, que yo dirijo, hemos conmemorado el Día del Orgullo con dos acciones prácticas. La primera fue la instalación el pasado martes en la puerta del Ayuntamiento de un examen informativo que nos hablaba sobre la realidad LGTBI en colaboración con la Asociación Alicante Entiende. Y la segunda, pues, es esta charla. Pero, desde luego, yo no me gustaría y no queremos que todo se quede en algo puntual en el entorno de la celebración del Día del Orgullo. Queremos ir más allá y, de hecho, a partir del mes de septiembre vamos a habilitar un punto arcoiris aquí en San Joan para que todas aquellas personas que necesiten orientación, que necesiten alguna ayuda relacionada con la realidad LGTBI puedan acudir ahí, sentirse cómodas y sentirse, bueno, pues, respaldadas. Y, bueno, termino ya, no sin antes reiterar mi compromiso de contribuir como responsable pública a que San Joan siga caracterizándose por ser un municipio de carácter abierto, respetuoso, tolerante, del que nos tenemos que sentir orgullosos. Algo que es muy básico, pero que tenemos que recordarlo. Así que, gracias a todos y a todas por venir esta tarde. Y, José Ramón, pues, adelante. Y estamos deseando escucharte. Muy bien. Gracias. Bueno, ante todo, pues, también daros las gracias, ¿no?, al Ayuntamiento de San Joan que, bueno, pues, que hayáis dado este paso, ¿no?, de, bueno, pues, de conmemorar este día que para nosotros es muy importante, para el colectivo es muy importante porque, bueno, aunque durante los 365 días al año, pues, hay que trabajar, hay que seguir, ¿no?, como tú dices, reivindicando, luchando, en fin, poniéndonos, ¿no?, en valor, ¿no?, lo que es y lo que somos, ¿no?, en el colectivo. Pero el otro día hacían una comparación y decían que el orgullo, la celebración del orgullo es como cuando nosotros celebramos nuestro cumpleaños, ¿no?, es una fiesta, un día al año donde, bueno, pues, somos un poquito los protagonistas, ¿no?, pero, claro, el resto del año seguimos viviendo, existiendo, trabajando, en fin, ¿no?, haciendo cosas, ¿no? Entonces, el orgullo es algo parecido, ¿no?, es una fiesta, es una celebración, es una conmemoración al mismo tiempo que seguimos reivindicando, ¿no?, como tiene que ser, ¿no?, pues, esos derechos, ¿no? Entonces, es muy importante que esas reivindicaciones de esas fiestas, esas celebraciones y conmemoraciones no se queden solo en las grandes capitales, ¿no?, que es lo que vemos siempre en Madrid, en Barcelona, etc., no en Alicante, por ejemplo, sino la importancia que tiene y, además, nos dimos cuenta con el stand que pusimos, ¿no?, igual que hemos puesto en otros municipios de alrededor, de cómo, bueno, pues, la gente, y tenemos anécdotas, ¿no?, de cómo la gente se acercaba y nos preguntaba y, sobre todo, la gente mayor, que pensabas que iba a decir, bueno, a ver qué nos va a decir, ¿no?, que, por otra parte, es comprensible, ¿no?, pues, por la cultura, ¿no?, que han recibido, ¿no?, o el tiempo que les tocó vivir, pero, sin embargo, era sorprendente como la mayoría de esas personas nos animaban, nos apoyaban, decían, ya era hora, ¿no?, y, además, también decían, ya era hora también que el ayuntamiento se atreva a esto, ¿no?, porque también parece que eso, como que todavía celebrar el orgullo es un atrevimiento, ¿no?, es un acto de coraje, ¿no?, con lo cual, bueno, pues, como es eso, un acto de coraje, pues, agradecer, ¿no?, a los que habéis dado ese paso para hacerlo posible este año, ¿no?, con lo cual, bueno, pues, también hemos podido celebrar muchos orgullos, claro, porque, bueno, pues, el 17 de julio se celebrará en Alicante, pero es que ya hemos ido celebrándolo aquí, en San Vicente, en Muchamiel, etc., con lo cual, bueno, pues, ese día, ese solo día al año de celebración, pues, ahora se ha convertido en varios días, ¿no?, y esa visibilidad se ha ido extendiendo, ¿no?, por eso que agradeceros, ¿no?, esa sensibilidad que habéis tenido y el que, bueno, pues, hayáis dado este pasito para adelante y, como tú también comentas, ¿no?, el poner en marcha ese punto arcoiris, que es un pequeño gesto, es un servicio más del ayuntamiento, pero, además, es un servicio que, bueno, no vamos, no sabremos si vendrá mucha gente, poca gente y tal, pero la gente que venga seguro, seguro, seguro que le va a ser muy útil, ¿no?, Exacto, entonces, pues, por eso, porque sabemos que, bueno, pues, que todavía vivir en los ámbitos más pequeños, en localidades más pequeñas, ser LGTBI es un poquito complicado, es un poco difícil, ¿no?, el no ser visible. Entonces, bueno, pues, eso, sea una familia, sea alguien, un joven, un adolescente, una persona mayor, quien sea quien lo necesite, pues, yo creo que va a ser algo útil, ¿no?, entonces, por eso que os lo agradecemos. Y, bueno, yo creo que esta charla también es importante, ¿no?, porque es una charla sencilla, pero con conceptos básicos para entender también un poquito, porque a veces LGTBI y colectivo LGTBI, que, además, no todo el mundo todavía sabe, nosotros ya en nuestra jerga decimos LGTBI y ya pensamos que, bueno, que todo el mundo conoce lo que significa LGTBI, pero también a través de los stands nos dimos cuenta que no todo el mundo lo sabe. Cuando decíamos, ¿no?, estamos celebrando el Día del Orgullo LGTBI y la gente, bueno, pues, nos ponía una cara diciendo, bueno, ¿y eso qué es, no?, entonces teníamos que explicar un poquito más, ¿no? Y, de hecho, yo recuerdo cuando empecé en el 2002 siendo activista en el primer colectivo de Alicante, llamábamos el colectivo gay y ya está, somos el colectivo gay. Luego ya empezamos a decir colectivo de gays y lesbianas, ¿no?, porque hubo compañeras que se sumaron, ¿no?, a eso. Y luego ya añadimos la T de transexual, que también, no es que los transexuales hayan estados ocultos, pero sí que les ha costado más sumarse al activismo, pues, porque una persona transexual, bueno, pues, es mucho más complicado, ¿no?, su proceso de vida, ¿no?, su transición, en fin, a lo que se tienen que enfrentar, ¿no? Entonces, bueno, pues, muchos de ellos y muchas de ellas todavía, bueno, pues, están, obviamente, ¿no?, ocupados en ese proceso, ¿no?, y, bueno, pues, ser también activista, pues, es complicado, ¿no?, pero, bueno, gays, lesbianas, transexuales, ¿no? Y, al final, bueno, pues, ya tenemos ese cúmulo de siglas, que además podrían ser más largas, ¿no?, porque en algunos sitios se añade la Q, en fin, el más, etcétera. Pero, bueno, que al final yo creo que todos estamos en la misma lucha, en el mismo camino y, entonces, bueno, pues, eso, ser LGTBI, yo creo que, bueno, que tenemos que estar todos y todas juntos, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, eso, todavía quizá hace falta aclarar esos conceptos sobre la identidad de género, o sea, la identidad de género, la orientación sexual y otros conceptos que hay, que a veces, bueno, pues, ni a veces en el propio colectivo la gente termina de tenerlo claro, ¿no? Por otra parte, también dices, bueno, es que al final es etiquetar mucho y poner muchas palabras y muchas definiciones y muchos conceptos, cuando al final lo que tenemos que hablar es que cada persona somos diferentes y que en esa diferencia todos tenemos que ser iguales, ¿no?, y respetarnos. Entonces, al final también es eso, ¿no?, no, tampoco hay que etiquetarnos tanto, dividirnos tanto, teorizar tanto, ¿no?, que a veces también, a veces, esas teorías, ¿no?, pues, hacen que, pues eso, que tengamos que cuestionarnos también mucho. Entonces, ¿ahora yo qué soy? Soy una T, soy una B, pero al mismo tiempo otra cosa, soy binario, no binario, soy cis, en fin, que son conceptos así que han ido a surgir. Ahí me he perdido, ¿eh? Ahí ya me he perdido. Ahora, ahora hablaremos de todo ello. Pero por eso, entonces yo creo que esas charlas, incluso para la gente del propio colectivo, son necesarias, ¿no? Y ya te digo, y para la gente en general de la calle, ayer, por ejemplo, estuvimos en Santa Pola dando una charla similar, pero para técnicos del ayuntamiento. Entonces, teníamos gente, pues, trabajadores sociales, gente de educación, de la congelaridad de juventud, etcétera. Y lo mismo, entonces, pues eso, decían, ostras, claro, son conceptos básicos, pero hay que conocer, porque luego tú vas a atender a una persona que te llega y entonces, bueno, pues por lo menos tener claro, ¿no?, o podemos saber identificar, ¿no?, esa persona, ¿no?, como es dentro, ¿no?, de toda esa amalgama, ¿no? Entonces, bueno, pues esta charla de hoy básicamente va a ser eso. Vamos a ver un pequeño vídeo que no tiene ni, que no habla ni nada, simplemente es una imagen. No sé si se verá bien, pero bueno, es muy cortito, dura un minuto. Pero bueno, es un poquito para empezar la charla y aclarar también alguna duda, ¿no? No sé si lo ves bien tú, pero bueno. No sé si lo ves bien tú, pero bueno. Pues como veis es muy sencillito y básicamente al final lo que habla es eso de que, bueno, ser una persona LGTBI es algo tan natural, pues porque somos personas. Entonces, formamos parte, ¿no?, de la naturaleza humana, ¿no?, de lo que somos como personas y ya está. Entonces, bueno, simplemente reflexionar, porque a veces la gran pregunta, ¿no?, un homosexual nace, se hace, es un vicio, es una perversión, es un desviamiento, ¿no? Y al final es algo tan sencillo como somos personas, hemos nacido así y la naturaleza nos ha hecho así, ¿no? Y no hay que cuestionar nada más, ¿no?, a veces, ¿no? Entonces, bueno, vamos con esta imagen, si se abre, sí, que es tan sencilla como esto. Tenemos los cuatro conceptos básicos, que es lo que tenemos que conocer y poco más, ¿no? Entonces, como veis, por una parte está la identidad de género, por otra parte está la expresión de género, la orientación sexual y el sexo biológico. Y esos cuatro conceptos nos definen al final lo que somos cada uno y cada una, ¿no?, como personas, ¿no? Entonces, cuando nacemos, el sexo biológico es lo primero que nos define, ¿no?, como machos o hembras, hombres o mujeres, ¿no?, nuestros genitales externos, que es lo más evidente cuando un bebé nace, es lo que se... Si no nos vieran los genitales, un bebé no se distingue si es niño o niña, ¿no? Cuando recién naciditos no se distinguen, simplemente si tienen pene o si tienen vagina, entonces ya podemos decir, mira, es un niño o es una niña, ¿no? Y solo es el sexo biológico, ¿no?, con el cual nacemos, ¿no?, en ese sentido. Y eso es lo que, bueno, pues la gran mayoría, el 98% de la población es así, ¿no?, nace y su sexo biológico determina en principio su condición de hombre o de mujer, ¿no? 98% porque el 2% restante de la población es intersexual. ¿Qué significa eso? La intersexualidad es que al nacer no tienen definidos su sexo biológico, entonces, bueno, pues ahí hay una mezcla de un pene, una vulva, en fin, no está del todo definido y entonces es lo que es el hermafroditismo de toda la vida, ¿no?, o la intersexualidad que le llamamos ahí, que es la I, final de las siglas LGTBI, ¿no? Las personas intersexuales, 2% dices, es muy poquito, ¿no?, pero fíjate que es una cifra similar a las personas pelirrojas que hay en el mundo. Entonces, ¿qué decimos? Hay muchos pelirrojos, hay pocos pelirrojos, ¿tienen derecho a existir los pelirrojos? Si tuvieran que tener derechos, tendrían que tener los mismos derechos, ¿no?, que el resto de personas, pues es así algo de sencillo, ¿no? Es la misma proporción, la intersexualidad, ¿no? Entonces, cuando nacemos, ¿no?, el bebé, cuando nace, lo más evidente es eso, el sexo biológico, ¿no?, que es tener pene o vagina, ¿no?, y las personas intersexuales que están ahí, que, bueno, pues por esas circunstancias al nacer no están determinadas. ¿Qué es lo que pasaba hasta ahora? Hasta la futura aprobación de esta ley integral LGTBI que se va a poner en marcha. Bueno, pues que el doctor, cuando nacía, decidía, al final, con qué sexo se quedaba el bebé. Entonces, si tenía que cortar, cortaba, o los padres, o el doctor preguntaba a los padres, oye, mira, tu hijo o tu hija ha nacido así y hay que decidir, hay que operar en ese momento, ¿no? Y se operaba. Eso que producía, que resulta que luego esa persona, ese bebé, cuando crecía, a lo mejor resulta que se definía, se identificaba como mujer o como hombre. Y a lo mejor el sexo que el doctor había elegido no se correspondía, ¿no? Y entonces, bueno, ha habido, pues muchos casos, ¿no?, de personas que al final han caído en depresión, se han suicidado, etcétera, porque, claro, o sea, no tenían su sexo conforme a su identidad, conforme ellos se sentían, ¿no? Con lo cual, bueno, esta futura ley lo que va a permitir es que el bebé crezca con ambos sexos y ya cuando tenga uso de razón y sepa identificar si es un hombre o una mujer, bueno, pues ya se le operaría, ¿no? Pero hasta entonces no. Entonces, esa persona, ese bebé tiene que crecer y ya se identificará con un género o con otro, ¿no? Entonces, eso nos da pie a hablar de la identidad del género. También es verdad que cuando el bebé empieza a crecer, cuando empezamos, ¿no?, cualquier persona empieza a desarrollarse, aparte del sexo biológico, aparecen los caracteres sexuales secundarios, que es, bueno, pues a los hombres nos empieza a crecer el vello, nuestra figura masculina se toma forma, la figura femenina toma forma, ¿no?, de forma general, ¿no? Entonces, esos caracteres secundarios también nos ayudan un poco a decir, bueno, pues este es un chico, esto es una chica, ¿no?, esto es un hombre o esto es una mujer, ¿no?, por lo que comentamos, ¿no? O sea, pues eso, a los chicos les sale el vello facial, el vello en otras zonas del cuerpo, etc. O el timbre de voz, la gravedad, en fin, todo eso es, cuando vamos creciendo y desarrollando, ¿no?, en la época prepuberal y puberal, bueno, pues esos caracteres secundarios, esas hormonas que empiezan a funcionar dentro de nuestro cuerpo, hacen que empecemos a desarrollarnos, ¿no?, y entonces aparezcan, ¿no?, y nos definamos más como hombre o como mujer. Pero eso simplemente es nuestro cuerpo, eso no significa que nosotros, nuestra identidad, sea o no sea así. Entonces, cuando hablamos de identidad de género, es cuando estamos hablando de las personas transexuales, ¿no?, ¿qué es lo que pasa a una persona transexual o transgénero? Que resulta que cuando empieza a crecer no se identifica con el sexo biológico que tiene, con su cuerpo, ¿no?, con los caracteres sexuales y su sexualidad corporal. Entonces, es cuando surge la transexualidad. Personas que se identifican con el sexo opuesto, ¿no?, con el género opuesto a lo que son, ¿no?, como su sexo biológico. Entonces, la transexualidad surge de ahí, ¿vale?, es la identidad. Lo que nosotros, yo creo que nosotros, yo lo tengo súper claro, ¿no?, yo soy hombre y desde que era pequeñito me siento hombre y tal. Con lo cual, soy hombre cis. Tenemos un vocablo nuevo, la palabra cis, ¿vale? La palabra cis significa que la identidad de género y el sexo biológico corresponde, ¿vale? Con lo cual, yo sería un hombre cis, tú serías una mujer cis, ¿vale?, porque tú te identificas con tu género y yo me identifico con mi género, ¿vale? Las personas no cis serían personas transgénero o transexuales, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre transgénero y transexual? Vale. La persona transgénero es la persona que efectivamente se identifica con el sexo opuesto, ¿vale?, pero no se opera, ¿vale?, porque hasta ahora también las leyes antiguas que había en relación al tema de la transexualidad obligaban a que una persona transexual se operara para poder cambiar de nombre, para poder cambiar de identidad. O sea, tenía que transformar su cuerpo, operar su cuerpo, hormonarse, etc., para que entonces admitieran que esa persona era una persona transexual, ¿no?, del género opuesto. Con las leyes actuales, la futura ley transexual y las leyes que ya existen en algunas comunidades autónomas, ya no es obligatorio que esa persona tenga que hacer una transformación física, ¿vale?, para cambiar su identidad, para cambiar su nombre, etc., todo lo que conlleva. Entonces, para diferenciar una cosa de otra, las personas transgénero son personas trans, ¿vale?, pero que no modifican su cuerpo. ¿Por qué? Pues porque no quieren, a lo mejor, porque, bueno, al final se aceptan, aceptan su cuerpo tal cual como es, aunque no sea del género con el que se identifican. O porque, a lo mejor, una operación de estas es peligroso, ¿no? Entonces, no todo el mundo, a lo mejor, se puede someter a una operación de estas. O porque la hormonación no le sienta bien. En fin, hay una serie de circunstancias que, bueno, que esa persona puede identificarse y al final la ley le permite identificarse con el género que tiene sin tener que modificar su cuerpo, ¿vale?, sin tener que mutilar o tener que cambiar su cuerpo, ¿no? Entonces, las personas transexuales serían aquellas personas que hacen esa transición física, ¿no?, esa hormonación y esas operaciones. Y las personas transgénero son las personas trans, pero que no modifican su cuerpo. ¿Vale? Aceptan su cuerpo físico, aunque quieran cambiarse el nombre, quieran, a lo mejor, vestirse con la ropa del género que le corresponde, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos dos palabras más, ¿no?, transgénero y transexual, ¿no?, que tienen que ver con la identidad de género, ¿vale? La expresión de género. La expresión de género es una construcción cultural. O sea, nosotros decimos, y el ejemplo más claro es los niños de azul y las niñas de rosa. Los niños juegan a la pelota y las niñas juegan con muñecas, ¿vale? Y eso es la expresión de género. Eso es lo que la cultura, nuestra cultura, decide que las mujeres tienen que comportarse de una forma, vestir de una forma, maquillarse, etcétera, etcétera, y que los hombres de otra forma, ¿vale? Entonces, nosotros vamos por la calle y lo mismo, podemos identificar, ¿no? Mira, si es una mujer, este es un hombre, pues cómo va vestido, cómo se comporta, la actitud que tiene. Es lo que pasa a veces con los niños y las niñas. Un niño que empieza a jugar con muñecas, no juegues con muñecas, que esos de niñas, ¿qué haces, no? O una niña que juega al balón, pero si esos de chicotes, ¿qué haces, no? Entonces, claro, estamos desde pequeñitos construyendo esa expresión de género, ¿vale? Y la cultura, nuestra cultura, nos va marcando, ¿no? Cómo tiene que ser un niño y cómo que tiene que ser una niña, ¿no? Y esto también está un poquito relacionado también con el tema del machismo, etcétera, ¿no? Porque al final, bueno, pues el machismo surge también de ahí, de esa construcción social que el hombre tiene que comportarse de una manera, ¿no? Claro, el hombre afeminado, el hombre que no es rudo, que no es violento, que llora, que juega con muñecas, etcétera, bueno, pues no cumple los roles, ¿no? Que la sociedad espera de él, ¿no? O al revés, ¿no? Con una mujer, ¿no? Pero todo eso es la expresión de género, ¿vale? Eso es como nos expresamos, ¿no? O como queremos manifestar, ¿no? Nuestra masculinidad o nuestra feminidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las personas que no aceptan o no están de acuerdo o, bueno, o no les importa eso? Entonces, ahí es cuando hablaríamos de personas no binarias, que es otro término, el no binarismo. Esas personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Y no tienen nada que ver con su identidad, ¿vale? Son personas que, bueno, yo me siento hombre, ¿no? Soy hombre, estoy a gusto con mis caracteres sexuales y con mi sexo biológico, pero, bueno, me gusta pintarme las uñas, oye, me gusta a lo mejor llevar una ropa un poquito más ambigua, más femenina, llevar el pelo largo, maquillarme. Hay hombres que se maquillan un poquito, se dan sombras, etcétera. Entonces, rompen esas reglas o esos roles, ¿no? Que la sociedad nos marca, ¿no? Los hombres así, las mujeres así. Entonces, el no binarismo es eso. Son personas de género fluido, ¿no? Donde, bueno, pues pueden en un momento vestir de una forma, en otro momento vestir de otra. Pues eso, arraparme el pelo si soy chica, dejarme el pelo largo si soy chico y tal. Pero, bueno, puedo ir cambiando, ¿no? Porque no quiero aceptar las normas que la sociedad me impone o que nos impone, ¿no? Esa expresión de género, esa expresión cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tendríamos, como decimos, el no binarismo. Que es un poco también lo que las leyes también intentan reconocer, ¿no? Ese tercer género, o sea, cuando yo tengo que rellenar un formulario, ¿por qué tengo que poner hombre o por qué tengo que poner mujer? Y si no me identifico con ninguno de los dos, ¿dónde está mi casilla, no? Entonces, bueno, pues un poquito también esas corrientes que, bueno, pues que reivindican, ¿no? Que para esas personas, que también son una minoría, pero que existen, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? En esos formularios o por qué mi canal de identidad tiene que poner hombre o mujer. ¿Qué importancia tiene, no? En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí van un poco los tiros. Que también, si os habéis, o sea, si estáis un poquito en la actualidad, sabéis que la ley trans, ¿no? Intentaba recoger también, ¿no? El tema del no binarismo. Y, bueno, pues esa oposición por parte de un sector feminista, un poquito va por ahí, ¿no? Si desaparece el género, hombre o mujer, bueno, hay cierto sector del feminismo que entonces dicen que se invisibiliza el género y se invisibilizaría la mujer, ¿no? O las políticas hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poquito esa lucha que tienen, aparte de algunas otras cuestiones con el tema de la transexualidad sobre eso, ¿no? Pero claro, es que el género, la expresión del género al final es eso, de decir, bueno, ¿por qué me tengo que identificar como hombre o como mujer? ¿Por qué me lo tienen que preguntar? ¿Qué importancia tiene ser hombre o ser mujer? Si al final lo que intentamos es que la sociedad sea igualitaria, ¿no? Y que no tengamos que estar siempre con esta dualidad o esta dicotomía, ¿no? Si al final efectivamente todos fuéramos iguales, ¿no? También es verdad que efectivamente, como todavía hay cierta discriminación, ¿no? En algunas cuestiones, pues hacia la mujer, etcétera, pues esas políticas hacia la mujer tienen que existir. Pero claro, si no existe el género binario, hacia quién se dirigirían las políticas, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito esa lucha, ¿no? Porque al final, bueno, pues estas leyes lo que hacen al final es avanzar hacia la igualdad, ¿no? Entonces intentar dar pasos hacia adelante, ¿no? Pero bueno, hablaríamos de eso, de expresión de género y con lo cual hablaremos de binarismo, ¿no? En ese sentido. Y al género fluido, etcétera, ¿vale? Y el último concepto sería la orientación sexual. Después de todo esto que nos define o nos definimos o nos ayuda a definirnos, ¿no? Como personas, ¿no? Tendríamos la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Pues hablaríamos de la atracción afectivo-sexual que tenemos cada persona hacia otra persona, ¿no? Entonces aquí tendríamos, pues, el heterosexual, bisexual, homosexual, etcétera, 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 ¿no? Tengo otra transparencia que me parece que lo explico un poquito mejor. A ver, aquí. Es la galleta, pero más ampliada. Entonces, la orientación sexual, como veis, ves, heterosexual, bisexual, asexual, pansexual y homosexual. Esto no significa que sean etiquetas estancas ni que de un sitio transito a otro sitio y tal, no. No. Simplemente es un poquito por definir, ¿no? Seguir definiendo, ¿no? Estos conceptos, ¿no? Y una persona tampoco es 100% una cosa, ¿no? A lo largo de la vida incluso podemos... Hay gente que cambia, ¿no? O gente que, bueno, pues a lo mejor ha tenido relaciones heterosexuales y luego en un momento dado de su vida, bueno, pues prueba otra cosa o siente atracción hacia otra persona, a lo mejor de su mismo sexo, etcétera, ¿no? La bisexualidad es eso, ¿no? Lo que pasa es que la bisexualidad está centrada más en la atracción física, ¿no? O sea, yo como persona siento atracción física o deseo físico hacia otra persona, ¿no? Si siempre... Si solo siento atracción física hacia personas de mi mismo sexo, sería heterosexual, homosexual, ¿no? Eh... 100%, ¿no? Por decir un porcentaje, ¿no? La bisexualidad es que, bueno, en un momento dado puedo sentir atracción física hacia un hombre o hacia una mujer, pero no al 50%, pues puede ser 80%, 20%, o en un momento dado de mi vida es de una forma y luego crezco y es otra forma. Me refiero que no hay nada estanco, no hay nada cerrado, ¿no? O sea, esto de encasillarnos tanto no es así, ¿no? El ser humano es, siente y, bueno, pues un momento dado de su vida va fluctuando, ¿no? Hay gente que no, el que es 100% heterosexual y dice, mira, yo estoy muy a gusto y yo tengo clarísimo que solo me gustan las mujeres, o tengo clarísimo que solo me gustan los hombres. Y ya está, respetable, ¿no? Y luego hay personas bisexuales que, bueno, pues eso, que pueden sentir atracción hacia un lado o hacia otro, ¿no? La asexualidad. Bueno, pues si estuviera aquí mi compañera Iráz y que es sexóloga, diría que la asexualidad no existe. O sea, que nacemos seres sexuados desde que nacemos y todos y todas las que tenéis niños pequeños, pues habéis dado cuenta que incluso los bebés, ¿no? Tienen su sexualidad, ¿no? De su manera, ¿no? O sea, incluso un bebé se puede excitar, etcétera. No entiende lo que es, pero su cuerpo físico, su cuerpo como persona, pues reacciona, ¿no? A los estímulos placenteros, ¿no? Incluso ellos a veces se autoestimulan, etcétera. Me refiero, somos personas asexuadas desde que nacemos, ¿no? Y vamos creciendo y los niños tienen también su sexualidad, ¿no? Con lo cual, el término asexual como tal, en principio, no existe. O sea, la asexualidad no existe. Puede ser en un momento dado de nuestra vida que, mira, no tenemos esa apetencia, esa atracción. Es decir, mira, no me apetece, no me siento atraído o estoy bien y no necesito experimentar la sexualidad, ¿no? O tener que disfrutar de mi sexualidad, ¿no? Eso puede ser un momento más largo, más corto, intermitente, etcétera, ¿no? Pero bueno, iría relacionado con la atracción física, con el deseo sexual, ¿no? Sin embargo, la palabra pansexual es como una bisexualidad, ¿no? Lo que pasa es que os he dicho que la bisexualidad es algo más físico, atracción física, y las personas pansexuales se enamoran de otras personas. O sea, a mí me enamora el cómo es una persona, pero me atrae tanto su forma de ser que al final se convierte también en deseo sexual, en deseo físico, ¿no? Porque me enamora tanto, ¿no? Entonces el amor, las personas que habéis experimentado el amor, el amor es tan fuerte, tan potente, ¿no? Que al final esa persona lo es todo para nosotros, ¿no? Y bueno, pues incluso es esa atracción física, ese enamoramiento, si te toca, te besa o te acuestas con él o con ella, pues es todo, ¿no? Si estás enamorado. Entonces la pansexualidad son las personas que se enamoran de otra persona, de cómo es, ¿no? Sea hombre o sea mujer, ¿no? Y indistintamente, ¿no? Entonces esa sería la pansexualidad, ¿no? Diferenciando de la bisexualidad de que eso, de que es más que atracción física es todo eso, ¿no? Ese conjunto, ¿no? De lo que nos atrae una persona, ¿no? Y luego las personas homosexuales, pues eso, las personas que sienten atracción hacia personas de su mismo sexo, ¿no? Más o menos al 100%, ¿no? Eso no significa que como seres sexuados, ¿no? Como personas en evolución, la mayoría, ¿no? De jóvenes o de adolescentes experimenten, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues la mayoría nos ha pasado, ¿no? Que siendo... Yo jugaba a médicos con mi prima. Entonces, bueno, vas experimentando como niño o como niña, ¿no? Al final, pues, ¿qué tienes ahí? ¿Qué es lo que te cuelga a ti? Porque yo no lo tengo. Entonces, bueno, pues experimentas, tocas, juegas, etcétera, ¿no? O en el viaje de fin de curso, pues a lo mejor tienes, pues, bueno, experiencias sexuales, ¿no? A lo mejor con compañeros de tu mismo sexo. Pero eso no significa que ya seas homosexual, ¿no? Sino porque experimentamos como personas. Además, de hecho, si no estuviéramos tan marcados, ¿no? Esa cultura que hablábamos antes, ¿no? Decir, no, los niños son así, las niñas son así, los niños no se besan, no tocan a los niños, etcétera. O sea, pues, habría muchas más personas bisexuales, ¿no? Porque yo creo que al final, bueno, pues, nuestra sexualidad la experimentamos, ¿no? Y tal. Entonces, lo que pasa es que como nos meten en la cabeza tanto, ¿no? Y además, la eletidifobia, la homofobia que existe, ¿no? Decir, no, no, si haces eso, eres un maricón, o eres una lesbiana, o eres una bollera, ¿no? Si le das un besito a tu amigo o a tu amiga, o haces algo con él o con ella, ¿no? Entonces, como nos marcan tanto, claro, los niños, las niñas, los adolescentes van creciendo con esos clichés y con lo cual, bueno, pues, no experimentan a lo mejor más de lo que tendrían que experimentar, ¿no? Pero, bueno, por eso es que nuestra orientación sexual, si fuéramos más libres, seguro que fluctuaría más. Lo que pasa es que como nos marcan tanto, pues, al final, pues, eso, nos encasillamos, ¿no? O nos encasillan, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues, asumimos también, ¿no? Eso, con lo cual, bueno, pues, estaría por ahí. Pero, como veis, tenemos esos cuatro conceptos que son básicos, pero que al final nos ayudan a definirnos, ¿no? Lo que es nuestra identidad, lo que es nuestra expresión de género, lo que es nuestro sexo biológico, lógicamente, la sexualidad, nuestro cuerpo físico, ¿no? Con el cual experimentamos y disfrutamos, y nuestra orientación sexual, ¿vale? Con lo cual sería un poquito, teniendo esto más o menos claro, ya lo tendríamos más o menos todo. O sea, nos aclararíamos, ¿no? Pero, bueno, ahora, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, porque luego hay que, como decíamos al principio, al final, todos somos personas. Entonces, al final, tampoco tenemos que etiquetar tanto y encasillar tanto. Nosotros tenemos una amiga, una compañera, en la asociación, que ella es una mujer transgénero, ¿vale? Recordemos, ¿no? Transgénero significa que es una persona trans, pero que no se ha operado, ¿vale? Pero ella ya lo tiene clarísimo y tiene cincuenta y pico años ya. Inició su transición, pues hace diez años más o menos, me refiero que con cuarenta años o así. Con lo cual, sus cuarenta primeros años de vida era hombre, ¿no? Su expresión de género era masculina, su identidad era masculina, etc. No significa que ella no lo tuviera claro desde pequeña, según manifiesta, ¿no? Pero, bueno, por circunstancias de la vida, inició su transición con cuarenta años. Mientras era hombre, ¿vale? Mientras identificaba o su expresión de género era masculina como hombre, ella tuvo novias. Con lo cual, él era un hombre heterosexual. Porque tenía novias, tuvo pareja chicas y le atraen las mujeres, ¿no? Cuando hace la transición y se convierte en mujer trans, su orientación sexual no cambia. Le siguen gustando las mujeres. Con lo cual, ahora es una mujer trans lesbiana. O sea, antes era hombre heterosexual, porque su orientación sexual era hacia las mujeres. Ahora, cuando hace la transición y es mujer trans, su deseo sexual sigue siendo hacia las mujeres. Con lo cual, ahora es una mujer trans lesbiana, ¿vale? Es para que veamos que la orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad de género, etcétera. O sea, no una mujer, no un niño, ¿no? A veces cuando están en ese proceso que los padres no saben lo que le pasa. Ah, pues es que mi hijo al final es maricón, ¿no? A lo mejor es que es un niño trans. ¿Dónde? Bueno. Se manifiesta, ¿no? O empieza a dar sus primeras señales de que no es un niño, es una niña, ¿no? Y, claro, y confundimos, ¿no? Porque, claro, al comportarse como niña es que es maricón, ¿no? Es que mi hijo juega con muñecas y tal. Entonces, enseguida tenemos ese cliché de identificar, ¿no? O la pluma. No, es que tiene pluma. No, no es que tiene pluma. Que resulta que es una niña al final. Entonces, se comporta como una niña y tiene sus expresiones como niña, ¿no? Entonces, no es que sea un niño con pluma. Es que al final resulta que tu hijo es una niña trans en ese sentido. Entonces, bueno, el tema de la transexualidad y la transexualidad infantil, pues todavía queda mucho por eso, por asimilar, ¿no? Por reconocer que es que uno o una no se convierte en transexual con los 18 años, sino que es que se nace así. Lo que pasa es que eso, entre que falta información a muchas familias, a muchos padres, con lo cual no saben qué les pasa a su hijo, lo llevas a un psicólogo o a un psicólogo o a una psicóloga y resulta que a veces ese psicólogo o psicóloga no tiene ni idea nada de esto. Entonces, empieza a tratarlo, pues eso. Es que a lo mejor tu niño es tal, ¿no? O incluso, pues eso, ya si mezclamos, pues eso, que la familia a lo mejor tiene ciertas creencias religiosas, cierta tradición, etcétera. Bueno, pues al final, pues eso, entre que no saben o no quieren o no quieren aceptar y tal, pues imaginaros, ¿no? Ese niño o esa niña, ¿cómo va creciendo? Entonces, mientras es niño o niña, bueno, pues más o menos, pero claro, llega la adolescencia y todos los adolescentes se revelan, sean lo que sean, ¿no? Al final sabemos que la adolescencia es una etapa difícil de la vida en la cual nos revelamos por todo, ¿no? Si encima ese niño o esa niña, pues es una, es trans que tiene que empezar a luchar porque su cuerpo empieza a cambiar, ya no solo sus genitales, porque mientras tienes genitales, como va con su ropa interior, no se le ve, ¿no? Y es más fácil de ocultar, pero cuando empezamos, cuando los caracteres sexuales secundarios empiezan a aparecer, pues el vello en el cuerpo o nos cambia la voz, etcétera, eso es más difícil de ocultar, ¿no? Entonces, esos adolescentes, pues pasan, la verdad, es que un verdadero calvario, ¿no? Hasta que empiezan a asumir y si encima no les acompaña la familia, el entorno, la escuela, los vecinos, en fin, es que son tantas, ¿no? Tantas circunstancias que eso, que lo pasa muy mal, ¿no? Entonces, el poder acompañar a estos niños y a estas niñas es muy importante, ¿no? El poderles atender, el poderles decir que no les pasa nada, que no son bichos raros, que, bueno, ellos tienen que crecer e identificarse con lo que ellos sienten, con lo que se identifican, ¿no? Etcétera. Y tampoco que se coma la cabeza, pero entonces yo ya tengo que ser homosexual porque resulta que mi expresión de género es así o así, no, no, no. Aclararles esto, que no tiene que ver su deseo sexual cuando empiecen a tenerlo con lo que sienten. Si es de sentirte como hombre o como mujer, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Entonces, por eso que el tema de la transseguridad infantil es importante. No se tiene que hormonar porque, además, claro, en la plena adolescencia tú no le puedes meter una carga hormonal a un niño o una niña, ¿no? Cuando ya su cuerpo empieza a generar sus propias hormonas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Entonces, ya ese tiempo llegará en un futuro, ¿no? Primero es que el niño o la niña se desarrolle en su cuerpo y luego ya llegará el momento. Pero eso no significa que hasta que tenga 18 o 20 años que empiece a hormonarse, el resto de su expresión de género no pueda ir cambiando. O sea, si quiere ya empezar a cortarse el pelo. El nombre es lo más importante. Es con lo primero que cambian. Entonces, es el nombre sentido, se le llama el nombre sentido, el nombre que ellos quieren identificarse, ¿no? Entonces, siempre que tengamos delante a una persona que no sabemos si es una persona transexual o una persona no binaria, etcétera, pues tenemos que, lo primero de todo, preguntarle, ¿cómo te llamas o cómo quieres que te llamemos? ¿Vale? Porque a lo mejor eso en su carnet pone una cosa. Pero hay que preguntarle, ¿cómo quieres que te llame? ¿Vale? Y dirigirnos en el género en el cual esa persona se identifica, ¿vale? Porque nos pasa, ¿no? Claro, vemos a lo mejor a un adolescente, a un niño o una niña, que todavía se le ve que es un niño o una niña. Pero resulta que es transexual, ¿no? Entonces, si te dice que se llama Juan, normalmente se buscan nombres neutros, ¿no? Para hacer esa transición, ¿no? Pero bueno, si vemos que te pide que le llames Juan, aunque su apariencia sea de chica, pues vamos a llamarle Juan y vamos a llamarle con el género masculino. Oye, porque él o porque tú, tal. No vamos a... Tenemos que hacer el esfuerzo. A nosotros a lo mejor es más fácil imaginaros a un padre o a una madre que toda la vida le ha estado llamando por su nombre, ¿no? Como niña y dirigiéndose a él como niña. Entonces, cuesta mucho más. Con lo cual también hay que hablar, hay que decirles a los niños, a los jóvenes trans, que tengan paciencia también con sus padres. O sea, que no exijan a sus padres, porque también para los padres es difícil. O sea, esa transición que ellos hacen, los padres también tienen que hacerla, ¿no? Entonces, tienen que ir poquito a poco haciendo ese duelo, esa transición de niño a niña o al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Ese acompañamiento hay que hacerlo tanto a los propios jóvenes como a las familias también. Lo mismo, o si ese niño o niña tiene hermanos mayores, en fin. En fin, que es un proceso familiar, no es un proceso individual, ¿no? Con lo cual tenemos que estar ahí acompañando. Y algo tan sencillo como este tipo de charlas, a estas familias, a estos padres o a estas madres, pues hay que darles, pues para aclararles, mira, tu hijo no es nada raro, pues mira, es esto. Su identidad es de una forma. Su expresión de género, tenéis que ayudarle a que sea del género que él o ella te pida, ¿vale? Y su orientación, pues ya llegará. Si todavía no se define su orientación sexual, no pasa nada, no la atosigues. O tampoco lo típico de a un niño o a una niña, enseguida le preguntas, si es niño, ¿tienes novia? No, es una construcción de género, enseguida nos sale, ¿no? Ay, ¿por qué no tienes novia, no? O tienes amiguitas y tal. Pues no, no sé. Es que ese niño o esa niña a lo mejor no está pensando en una amiguita o está pensando en un compañero, ¿no? O a lo mejor juega mucho con un amiguito. Bueno, pues no le cortemos decir, no, pero oye, no... O no beses a tu amiguito o no le cojas de la mano a tu amiguito. Dejemos que esos niños o niñas jueguen así, ¿no? Y ya irán desarrollando. No significa nada, es que no significa nada. Que a lo mejor luego cuando creces tan heterosexual y tan cis, ¿no? Como el que más, ¿no? Pero bueno, si empezamos ya a coartarle, si empezamos a decirle que no, si empezamos a prohibirle cosas, bueno, pues al final ese niño empezará, pues eso. Serán adultos como la mayoría de nosotros que nos han educado, ¿no? Con unas etiquetas, unas concepciones que luego cuando llegamos a la edad adulta, pues claro, las personas homosexuales, bueno, pues no hemos vivido también y eso el otro día también lo veía, lo comentaba los Javis estos que son famosos, que son actores y tal, ¿no? Pues uno de ellos decía, ¿quién nos devuelve esos años que no hemos podido vivir? Y es verdad, o sea, nosotros en la asociación hace unos años rodamos un documental que se llamaba Bésame Mucho, ¿no? Y el documental lo que recogía eran experiencias de vida donde las personas gays y lesbianas contaban cuándo y cómo fue su primer beso. Y algo tan natural, que seguro que cualquier heterosexual, pues con 10, 11, 12 años, a lo mejor ya han tenido su primer besito, ¿no? No digo nada más, pero su primer beso, ¿no? Con un niño, con una niña, con su primera novia, etcétera y tal. Claro, las personas homosexuales, eso no lo hemos experimentado, ¿no? Y era triste ver en el documental que la persona más joven, o sea, que contaba que su primer beso homosexual había sido con 20 años. Entonces, esos 20 años, ¿quién nos los devuelve? O sea, esas experiencias que tendríamos que haber tenido como cualquier adolescente en nuestra etapa de adolescencia y no las hemos podido tener, ¿quién nos devuelve ese tiempo perdido, no? Y hablo de 20 años, imaginaos, había gente que contaba su primera experiencia con 30 o con 40 años, su primer beso homosexual con 30 o con 40 años, ¿no? Entonces, esa persona, ¿quién le devuelve esos 40 años de vida, no? Que no ha podido tener. De hecho, por ejemplo, hace un año, o sea, antes de la pandemia, nos vino a la asociación también un señor con 84 años que por fin había decidido dar el paso y salir del armario. Había estado toda su vida soltero, viviendo al final, claro, pues con su hermano, su hermana, con su sobrino y tal, y tal, y toda su vida ocultando a su familia, ¿no? Que era homosexual, y ya el pobre hombre se atrevió, dio el paso, se presentó en la asociación y nos dijo, mira, es que quiero conoceros, quiero conocer gente, yo me siento así, yo soy homosexual, y en toda mi vida no me he atrevido a hacerlo, a contarlo, a decirlo y tal. Y entonces el hombre vino, se presentó, ya te digo, y al final era curioso porque resulta que empezó a hacernos preguntas que eran preguntas que te podía hacer cualquier adolescente, o sea, preguntas sencillas, básicas, ¿no? y tal, pero que el hombre, pues eso, claro, nadie se lo había explicado, nadie le había contado y tal, y entonces unas preguntas que a lo mejor eran más propias de un chaval de 12, 13, 14 años, este señor las hacía, ¿no? Y además con una curiosidad, con unas ganas de conocer y con unas ganas de experimentar, claro, ¿quién le devuelve a ese hombre esos 80 años de vida que no ha podido, esas experiencias homosexuales que tendría que haber tenido en su adolescencia o en su juventud y no pudo tener, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, nos encontramos con, desgraciadamente, ¿no?, con estos perfiles que todavía hay, que todavía existen en nuestra sociedad, que han vivido una etapa difícil, ¿no?, de la historia española, que no han podido desarrollarse y expresarse como lo que sentían y tal, ¿no? Y eso que hablamos de personas homosexuales que, bueno, pues que más que menos ha tenido que estar oculto, ¿no? Las personas transexuales sabemos, ¿no?, que la etapa histórica que vivieron durante el franquismo y el porfranquismo lo pasaron muy mal, ¿no?, porque, claro, ellos no se podían ocultar, entonces fueron perseguidos, encarcelados, en fin, todo lo que sabemos, ¿no?, en tal. Entonces, ¿quién le devuelve, no?, a todas estas personas, ¿no?, toda su vida, ¿no?, que no pudieron vivir, pues como tendrían que haber vivido, ¿no?, pues de forma natural enamorarse de quien se tendrían que haber enamorado o haber tenido la familia que no pudieron tener, ¿no?, porque, por ejemplo, además también nos encontramos con estas personas mayores, ¿no?, de hecho, dentro de Alicante Entiende tenemos como diferentes áreas de trabajo, de atención, ¿no?, precisamente a estos colectivos invisibles, o sea, dentro del colectivo LGTBI, que es tan amplio y tan genérico, encima tenemos colectivos invisibilizados, ¿no?, uno de ellos es la tercera edad, ¿no?, que efectivamente, pues eso, nos encontramos con personas de la tercera edad que, bueno, que a veces a lo mejor ya se han atrevido, pero eso, que no han vivido, ¿no?, todo lo que tenían que haber vivido en ese sentido, ¿no?, y nos encontramos todavía casos de a lo mejor gente ya mayor que a lo mejor se atrevió a salir del armario que llega un momento dado de su vida en el que ya no pueden vivir solos y tienen que meterse en una residencia de ancianos, tienen que ir al final a una residencia de ancianos y entonces en la residencia de ancianos se tienen que volver a meter en el armario porque, pues en una residencia de ancianos, bueno, pues conviviendo con gente ya mayor donde, bueno, pues la cultura, ¿no?, pues todo lo que vemos, todo lo que sabemos, la tradición, etc., pues hay homofobia, ¿no?, etc., ¿no?, lógicamente. Entonces se tienen que volver a ocultar, tienen que volver a decir lo que no son, ¿no?, etc., y tal. Pero además no solo eso, sino que estas personas desgraciadamente no pudieron casarse, no pudieron formar familia, no pudieron tener hijos y no han tenido ahora nietos. Con lo cual estas personas que ahora están en una residencia de ancianos están completamente solas porque a lo mejor los otros ancianitos pues tienen visitas de sus nietos, de sus hijos, etc., y estas personas están completamente solas porque no tienen a nadie, ¿no? Se distanciaron de la familia por su orientación sexual o la familia les repudió, etc., en fin, esas circunstancias, entonces, ya son mayores y no tienen a nadie que vayan a verles, que les cuide, que tal, ¿no? Entonces, bueno, son verdaderas tragedias, ¿no?, de personas, ¿no?, que al final han perdido su vida, ¿no?, por estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, como os digo, las personas mayores merecen también esta atención, ¿no?, por eso, ¿no? Ya sabemos que las nuevas generaciones ya cuando sean adultos mayores esto no lo tendrán, ¿no?, afortunadamente no lo tendrán, pero estas generaciones, últimas generaciones, ¿no?, que vivieron esta etapa del franquismo y por franquismo, pues sí que hay que cuidarles, que hay que atenderles, ¿no?, que hay que darles esa atención, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que también buscar o encontrar esos espacios donde ellos se sientan cómodos, ¿no?, porque a veces los colectivos, claro, los colectivos son sobre todo de gente joven, ¿no? Entonces, una persona mayor, claro, viene a nuestra asociación o a cualquier asociación LGTBI y, claro, juntarse con chavales de 20 o 30 años, a lo mejor, pues eso, no tienen una afinidad, ¿no? Entonces, hay que también trabajar por encontrar esos espacios comuns o esas atenciones o esas personas que siguen viviendo solas en su domicilio y que necesitan esos cuidados, entonces, que a lo mejor necesitan, ¿no?, esas personas, que a lo mejor esos asistentes personales, ¿no?, esas ayudas a domicilio, pero, bueno, que sea alguien, bueno, pues que esa persona se pueda expresar como es y no se tenga que ocultar cuando venga la señora o la persona, ¿no?, que le cuida o que le ayude y tal y entonces, bueno, pues eso, tenemos que buscar, ¿no?, esos espacios y esa ayuda, ¿no?, personal para estas personas que ya te digo que, desgraciadamente, ya van a ir muriendo, ¿no?, por ley de vida, pero que todavía están aquí, ¿no?, que todavía viven, ¿no? Entonces, es importante. Luego, otra área con la que trabajamos también o que queremos darle especial atención son las personas con discapacidad, ¿no?, con diversidad funcional, LGTBI. Si ya de por sí en general parece que las personas con discapacidad no tienen sexo, no son personas sexuadas, no son angelitos, ¿no? La mayoría de las familias los protegen mucho, no, no, mi hijo, aunque su hijo tenga 30 o 40 años, los siguen tratando como niños, ¿no?, y se les infantiliza, ¿no?, a las personas con discapacidad, o se les protege mucho, ¿no?, y ya parece que eso de la sexualidad o que vivan la sexualidad o que tengan relaciones sexuales, pues todavía está como muy acotado, ¿no?, y sobre todo las familias, no quieren reconocer que su hijo o su hija, que ya es adulto, puedan tener esos deseos sexuales y puedan experimentar. Y ya, si hablamos de personas con discapacidad LGTBI, un chico o una chica con discapacidad que sea lesbiana, que sea gay, y ya no te digo si es trans, o sea, que puedan expresarse o identificarse con lo que sienten, ¿no?, y ya mucho menos hacer una transición, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo, ¿no?, estas personas también necesitan una atención especial. También lo mismo, los chicos o chicas con discapacidad que viven en centros de acogida, ¿no?, en estos centros que hay para personas con este perfil, pues lo mismo, no hay espacios apropiados para ellos. Si ya de por sí ya no hay espacios para que puedan disfrutar de su sexualidad, ¿no?, si tienen novio o novia o pareja y tal, en estos centros es raro que exista un lugar donde puedan tener esa intimidad, ¿no? Y además, normalmente, están los chicos en un lado y las chicas en otro, ¿no?, como que se les divide, etcétera. Entonces, claro, esa sexualidad es súper complicada, ¿no?, de que puedan vivirla, ¿no? Y ya te digo, si encima son homosexuales o etcétera, bueno, pues como que hay mucha rigidez, ¿no?, en estos centros. Y si hablamos de chicos o chicas que viven con sus familias, lo mismo, ¿no?, la familia como que no quiere saber nada del tema, ¿no?, no quiere saber nada de la sexualidad de su hijo o de su hija y mucho menos si es homosexual, ¿no?, o tiene otro tipo de orientación sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo y quienes hemos estado en contacto o estamos en contacto con estos perfiles, con estos chicos o chicas, ¿no?, con discapacidad, sabemos perfectamente que su sexualidad está y a veces muy a flor de piel, ¿no?, al revés, o sea, además, a estos niños también hay que educarles en la sexualidad, ¿no?, hay que darles esas pautas, ¿no?, que, bueno, pues por su discapacidad, etcétera, bueno, pues no tienen esas trabas, ¿no?, que tenemos las personas adultas que, bueno, pues sabemos, ¿no?, que hay ciertas cosas que a lo mejor no se pueden hacer en público, ¿no?, etcétera, estos chicos que, bueno, o chicas que viven su sexualidad de esa forma, ¿no?, pues todavía hay que educarles un poquito más, hay que acompañarles más en que vivan esa sexualidad un poquito más trabajada, etcétera, ¿no?, y lo mismo, entonces, si ese chico siente atracción, además, es curioso, ¿no?, porque a lo mejor estos chicos lo mismo, como no tienen estas estereotipos metidos, bueno, pues a lo mejor tienen conductas homosexuales, pero no significa que sean homosexuales, ¿no?, pues no tienen eso, bueno, pues si le dan un beso a otro chico o le tocan o no sé qué, no, es que este niño es homosexual, no, vive su sexualidad, ¿no?, de una forma pues tan natural como ellos la sienten, ¿no?, sin tener en cuenta todo eso, ¿no?, entonces, bueno, pues lo mismo con estos chicos y además hace como dos o tres años hice un curso, ¿no?, precisamente de sexualidad en personas con discapacidad y tal, al que vinieron muchos educadores y educadoras que trabajan precisamente en centros o con familias, ¿no?, etcétera, donde efectivamente reconocían que la sexualidad sigue siendo un tabú de trabajar con estos perfiles, ¿no?, que los centros efectivamente, rotundamente, ¿no?, como que muy limitado, muy prohibido, muy acotado, ¿no?, esos espacios, para que estos chicos y chicas disfrutaran su sexualidad y tal y era una asignatura pendiente, se reconocía, ¿no?, que era una asignatura pendiente de trabajar con estos perfiles, ¿no?, entonces, bueno, pues nosotros lo mismo dentro de Alicante Entiende intentamos crear también algún espacio así, ¿no?, de hecho tenemos algún usuario, tenemos a uno además que es súper activo, Oscarín, que tiene, bueno, Oscarín tiene ya 24, 25 años, va en silla de ruedas, aparentemente tiene como también una discapacidad intelectual pero luego cuando te pones a hablar con él te das cuenta que no, o sea, te habla de lo que quiera y tiene una lucidez extrema y tiene clarísimo, ¿no?, que es homosexual y además que es no binario, él a veces le gusta pintarse las uñas, llevar falda, etc., ¿no?, entonces se identifica como chico pero es no binario, ¿no?, es homosexual, yo soy yo, yo soy yo, ya ves lo primero que te dice, yo soy gay y además lo reafirma, etc., y tal, y eso ya a veces ha estado con nosotros en alguna de las actividades del orgullo que hemos estado haciendo y tal, ¿no?, y él viene con su silla de ruedas, viene, no, lo traen, claro, depende de su familia, ¿no?, entonces el padre, él mismo lo dice, ¿no?, su padre no acepta su homosexualidad, la madre sí y la hermana también pero el padre no, entonces la madre, la abuela y la hermana sí que aceptan, ¿no?, su homosexualidad y lo dejan, ¿no?, y que el chaval se exprese y al padre le cuesta, ¿no?, entonces él mismo dice, es que claro, cuando me toca, y además están separados, ¿no?, entonces me dice, cuando toca con mi padre, mi padre no me dé, no me lleva, claro, a estar con vosotros, a las actividades y tal, ¿no?, entonces, claro, él reconoce, él dice, claro, yo entiendo que mi padre no me acepte, ya de por sí el pobrecillo ya tiene complejo, ¿no?, por su propia discapacidad y tal, entonces encima ese añadido de que como soy gay y tal, mi padre no me acepta y tal, o sea, él además dice, yo quiero irme a vivir independientemente porque no quiero ser una carga para mi familia, él se da cuenta, ¿no?, que es una carga para su familia, que su condición homosexual a veces puede avergonzar a su familia y tal, o sea, tiene una lucidez increíble el Oscarín, incluso él nos propuso uno de los años en el Orgullo, él quería impartir un taller para los monitores que van de campamento con niños y chicos con discapacidad, porque él quería explicarle todo esto a esos monitores porque dice, es que a veces los monitores, claro, no saben que yo soy gay y que yo les digo, yo soy gay, me tenéis que tratar, ¿no?, así y tal, ¿no?, entonces él quería darles un taller a estos chicos para hablarles de todo esto, ¿no?, decir, oye, mira, y tal, ¿no?, y vamos, o sea, ya tengo que tener una lucidez, y entonces, claro, cuando lo traen, cuando este chico viene con nosotros, disfruta, claro, porque viene, está con nosotros, en fin, él es el primero en todas las cosas y tal, entonces, bueno, pues esos espacios, como te digo, pues eso, también son necesarios para estos perfiles, ¿no?, y luego, por ejemplo, otro perfil con el que trabajamos son las personas inmigrantes y refugiadas LGTBI, lo mismo, o sea, una persona inmigrante o una persona refugiada sobre todo, que huyen de su país precisamente porque son perseguidos por su orientación sexual o su identidad de género, claro, llegan a España, llegan a Alicante y claro, igual que cualquier otra persona, o sea, el choque cultural es importante, ¿no?, ese choque, ¿no?, que tienen en un primer momento, el idioma, por ejemplo, ese miedo con el que vienen, que claro, que ese miedo no desaparece de la noche a la mañana, o sea, lo sigues teniendo interiorizado, el miedo hacia la policía, el miedo a que el resto de personas en la calle te pueda decir algo, ¿no?, o les puedan acusar, etcétera, entonces, claro, romper con todo eso no es un proceso de tiempo, ¿no?, entonces, hay que hacerles ese acompañamiento, tienen que conocer a otros iguales, el ver que se pueden relacionar libremente, el que pueden salir a la calle, que le pueden participar en actividades como estas o en el orgullo, etcétera, ¿no?, entonces, bueno, pues ese acompañamiento lo hacemos también, ¿no?, estas personas cuando están en su proceso de asilo son atendidas por las entidades que gestionan los programas de asilo, Cruz Roja, CEA, RACCEN, etcétera, pero ese complemento, ¿no?, ese acompañamiento, como decimos, pues claro, se lo ofrecemos nosotros, ¿no?, porque al final encuentran este espacio, ¿no?, de iguales con nosotros, ¿no?, incluso a veces elaboramos informes de apoyo, ¿no?, en su proceso de solicitud de asilo, ¿no?, pues para corroborar que efectivamente esta persona pues participa, es activa, porque claro, una persona que solicita asilo por su condición homosexual, ¿cómo lo demuestra? Claro, entonces claro, los instructores que tramitan las solicitudes de asilo se tienen que basar en hechos objetivos, en hechos con pruebas, en hechos reales, entonces claro, ¿cómo demuestras tú? Vale, yo vengo de un país donde la homosexualidad está perseguida, ¿no?, es ilegal, vale, bien, pero solo eso no basta, ¿cómo sé yo que tú eres homosexual, ¿no?, y obviamente no se puede hacer ninguna prueba de ningún tipo, ¿no? Entonces claro, el hecho de que esta persona llegue a Alicante, por ejemplo, y se quiera vincular a un colectivo, quiera ser activista, quiera participar, bueno, pues ya un poquito demuestra, ¿no?, que efectivamente esa persona es LGTBI, etcétera, y que bueno, pues que efectivamente, ¿no?, o que a lo mejor en su país intentó ser activista y por eso fue perseguido, etcétera, o sea que bueno, que también podemos ayudar, en sus procesos de asilo, ¿no?, pues con informes de apoyo, etcétera, ¿no?, que es importante, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, pues eso, es otro sector, otro área de trabajo al que le prestamos atención, ¿no?, con lo cual, como veis, dentro del colectivo LGTBI son personas invisibles, ¿no?, que no somos conscientes, ¿no?, no todos los gays somos ricos y vamos a, y hacemos turismo LGTBI y vamos a hoteles de lujo porque tenemos dinero, ¿no?, sino que las personas LGTBI somos tan variadas como la propia sociedad, ¿no?, y todos somos altos, bajos, grandes, pequeños, ricos, pobres, etcétera, ¿no?, entonces, con lo cual, bueno, pues eso yo creo que es lo importante que tenemos que dejar claro, ¿no?, que la etiqueta LGTBI no nos define como persona, somos mucho más, ¿no?, cualquier persona es mucho más, ¿no?, es todo, ¿no?, y bueno, con el que nos acostemos o con el que sintamos atracción ya no nos tiene que definir para el resto, ¿no?, de lo que somos como personas, podemos ser buenos, podemos ser malos, podemos ser encantadoras personas, podemos no serlos, o sea, un gay no tiene por qué ser, no es que yo tengo muchos amigos gays que son súper simpáticos, son agradables y tal, pues eso es un estereotipo, seguro que habrá gays estúpidos y desagradables y maleducados o eso, o pobres, ¿no?, etcétera, entonces, bueno, pues eso, es un poquito romper todos estos clichés, ¿no?, y entonces, bueno, pues decir eso, que el colectivo LGTBI, pues eso, es así. Para terminar, ya que hablamos de LGTBI, pues aquí tenemos muchas más iniciales, ¿no?, como vemos aquí, entonces, bueno, lesbianas lo tenemos claro, gays también, bisexuales, transgéneros y transexuales, ya lo hemos dicho otra vez, travestis, ¿vale?, a veces, históricamente, a veces también, a las personas transexuales se les ha llamado travestis, ¿no?, travestidos, etcétera, ¿no?, sin embargo, una persona travesti simplemente es una persona que no tiene ningún problema con su identidad de género, pero, bueno, pues que en un momento dado, por unas circunstancias, se viste, ¿no?, con ropa de mujer o con ropa de hombre, ¿no?, pues porque es carnavales, por ejemplo, o porque resulta que se dedica al espectáculo y es transformista, y entonces, bueno, pues vive de ello, y entonces, bueno, pues en un escenario se transforma y se viste de mujer, o en fin, por esas circunstancias, ¿no?, pero esa persona no tiene ningún problema con su identidad de género y con su orientación sexual, puede ser lo que quiera, ¿no?, en ese sentido. Entonces, bueno, las personas travestis no hay que confundirlas con las personas transexuales, ¿no?, por ejemplo. Las personas intersexuales, ya hemos dicho lo que era, ¿no?, la intersexualidad, y las personas queer, la Q, que a veces se pone, a veces no se pone, hay gente que estamos a favor de poner, la gente que no, hace referencia a una teoría, ¿no?, no es tanto una identidad, ¿no?, o una orientación, sino como una teoría, ¿no?, y está relacionado con el tema que os había dicho del no binarismo, ¿vale?, son personas que no se quieren encasillar, que no quieren ser ni hombres ni mujeres, o sea, quieren romper con todos los estereotipos sociales, con todos los estereotipos de género, con todos los estereotipos culturales, ¿no?, y entonces, bueno, pues son género no fluido, ¿vale?, género fluido, perdón, género fluido o género o no, o personas no binarias, entonces, es una teoría, ¿vale?, que aquí en España tampoco está muy avanzada, ¿no?, o hay mucha gente, ¿no?, que la sigue, sí que es, sobre todo en el mundo anglosajón, etc., sí que es más fuerte, más potente, pero es eso, simplemente son las personas que quieren un poquito romper, ¿no?, con eso, que en esta sociedad no sea binaria, ¿no?, hombre, mujer, blanco, negro, rosa, azul, etc., quieren romper con eso y quieren un poco también transgredir, ¿no?, provocar un poco, ¿no?, con la forma de vestir, con la forma de comportarse, con la forma de expresarse, ¿no?, romper ese binarismo, ¿no?, entonces, bueno, pues esa es la teoría queer, ¿no?, que estaría relacionado, como digo, con el no binarismo, etc., y que no es la intersexualidad, ¿vale?, que, como hemos dicho, las personas intersexuales están relacionadas con su sexo biológico, con el físico, ¿vale?, entonces, tampoco hay que confundirlas. Y un poquito serían esas iniciales, ¿no?, como digo, como veis, tan largas, pero bueno, que al final el consenso que hay ahora es LGTBI, ¿vale?, porque son lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, ¿no?, y la T englobaría el tema trans, transgénero y transexuales, ¿vale?, de hecho, bueno, en general se habla de personas trans para no tener que etiquetar tanto, ¿no?, en ese sentido. Y poco más, porque como habéis visto, son muchos conceptos, decir, bueno, hay que escribir las definiciones, pero no, teniendo claro, ¿no?, la identidad, la orientación, la expresión de género y el sexo biológico, cualquier persona, de la orientación que sea, nos construimos así, ¿vale?, y porque vivimos aquí, en Europa, en España, donde nuestra cultura es así, si nos fuéramos a otra punta del mundo con otra cultura diferente o en otra época, pues seguro que sería diferente, ¿vale?, entonces todo cambia, ¿no?, ¿vale?, porque al final es la cultura la que nos marca mucho. Por eso os decía también que si un niño o una niña lo dejáramos crecer sin los condicionantes culturales, seguro que nuestra sociedad sería muy diferente, no sería tan machista, no sería tan homófoba, etc., ¿no?, entonces, bueno, pues eso, al final, con lo que nos tenemos que quedar con la idea es que tenemos que educarnos, ¿no?, todos en esa igualdad, ¿no?, que a los niños y niñas hay que educarles, entonces cuando dices voy a dar una charla LGTBI en un cole, ¡guau!, que vas a hablar, ¿no?, para convertir a un niño, ¿no?, en gay o lesbén, o no, porque a mí nadie me ha convertido, ¿no?, ni me puede convertir, o sea, por mucho que se intente, ni puedes convertir a un gay en heterosexual ni un heterosexual en gay, ¿no?, teniéndolo claro esto, que además era el vídeo que os he puesto al principio que decía que, bueno, que todos somos personas y hemos nacido así, entonces, bueno, pues es, no nos convertimos ni nos convierten, ¿no?, entonces, bueno, y sin embargo, ¿veis?, algo tan sencillo que un niño o una niña lo entienda desde pequeñín, pues sería mucho más favorable, más importante, ¿no?, que crecieran teniendo claros esos conceptos, ¿no?, y acompañándoles, ¿no?, en lo que quieran ser, ¿no?, en su orientación sexual o su identidad de género, ¿no?, que el niño o la niña vaya expresándose, que la familia lo vaya acompañando, que la escuela los vaya aceptando y su entorno social también, y cuando sean adultos su entorno laboral, es que al final, pues eso, nos rodeamos, ¿no?, con muchos entornos y al final todo tiene que ser así. Y poco más, no sé si me enrolla mucho, ¿no?, o... solo la 7 y cuarto, mira, una horita, bien. No, no, pero a mí es que me ha servido para tener la idea de... Claro, si es que es eso, si es que no es más, es que al final, o sea, podemos hacer un curso súper largo y cargaros de muchas teorías y muchas leyes y tal, y al final todo se reduce a esto. Y creo que en los colegios es fundamental que este curso... Pues esta charla la dimos, por ejemplo, el otro día a primaria, a sexto de primaria en un cole de Elche, que además con las circunstancias... Sí, lo dijiste, tenía muy buena... Además con las circunstancias de que el 80% del alumnado era extranjero, ¿no?, de diferentes culturas y sin embargo fue una experiencia súper chula. O sea, todos los chavales... Participando. Participando, absorbiendo esto que les estábamos contando y dándose cuenta que eso, que las diferencias... Que además, es que a por sí, claro, tú veías así, porque había unos chinitos, unos de gritos, niños árabes, niños no sé qué. Entonces, al final le decíamos, ¿veis? Es que todos somos diferentes y al final todos somos iguales, ¿no?, con los mismos derechos. Y cuando hablamos de esto, lo mismo. O sea, entonces tenemos que ayudar a acompañar. Si tenemos un amigo, una amiga, un compañero, que es así, tenemos que ayudarle y acompañarle para que no se sienta mal, para que se sienta integrado y tal. Y la verdad es que la experiencia fue chula. Fue chula. Así que nada. ¿Tenéis alguna pregunta? Eso, si queréis preguntar, o queréis que hacer así algún tipo de... Teorizar. Pero bueno, no. Tú decías antes que, bueno, yo sí, porque yo pretendo aquí aprender, que, porque decías, bueno, son letras tal que tenemos aquí y la gente trans le costaba un poco como integrarse en el, ¿no?, en el LGTBI. ¿Por qué es así? Porque en teoría, pues, hay que tomarlo como, ¿no? Es un poco... Lo que pasa es que al final, como hemos dicho, como os he dicho también, las personas LGTBI son más personas, con nuestros prejuicios, con nuestras discriminaciones, porque luego tenemos la plumofobia, la gordofobia, la... Pues eso, entonces al final, como os he dicho, las personas lesbianas o gays podemos estar dentro de nuestro armario cómodamente y no tenemos ningún problema. Una persona transexual es difícil que pueda estar dentro de un armario, con lo cual al final son diferentes, O sea, tienen que arriesgar un poco más y son diferentes, con lo cual al final los caminos son paralelos pero no son unidos, ¿no? Entonces a veces a lo largo de la historia, pues al principio, en los años, como os decía, claro, como esas personas son más evidentes, fueron las primeras que lucharon. O sea, en el año 77, las primeras manifestaciones que hubieron ya de personas LGTBI, las que se manifestaron eran personas transexuales, básicamente, o eran las más visibles, ¿no? Porque esas personas obviamente no se podían ocultar, fueron las que estuvieron dando la cara y abriendo el camino, ¿no? Luego se juntaron, luego nos hemos ido uniendo, luego sus necesidades son diferentes, con lo cual han tenido que luchar más o reivindicar otras cosas, Entonces, bueno, por eso que hemos ido, igual que el feminismo, ¿no? Que casi siempre hemos ido de la mano y sin embargo, ahora nos estamos viendo que un sector del feminismo está en contra de las personas trans, que además nos sorprende, o sea... ¿Pero por qué? Pues por eso que os decía, ¿no? Porque dicen que si no se visibiliza... Claro, entonces que esta ley trans, al querer romper con el género... Ay, perdóname. Vale, vale. Al querer romper con el género, al reconocer la autodeterminación de la identidad de género, ¿qué significa la autodeterminación? Que es lo que reconoce esta ley. Que antes, una persona transexual tenía que pasar por un médico, por un endocrino, le tenían que hacer una valoración psicológica, le tenían que hacer un informe. Entonces, bueno, pues si tú vas al médico es porque estás enfermo, ¿no? Entonces, claro, una persona trans no está enferma, ¿no? Entonces, claro, si tú tenías que pasar eso y al final incluso un juez te tenía que autorizar un cambio de nombre y tal, la autodeterminación lo que hace es romper con todo eso. O sea, la autodeterminación dice que tú puedes ir ante una instancia administrativa, ya no es incluso la justicia, decir, mira, yo me identifico como persona trans, yo quiero que mi nombre sea este y me quiero identificar como trans en mi carnet y todo, ¿no? Yo voy, hago ese primer paso, a los tres meses voy, ratifico y automáticamente ya soy, ¿no? Persona trans reconocida sin tener que pasar por todo esto, ¿no? Entonces, claro, el feminismo un poco, a ver, un poco extremista, ¿no? También, porque claro, dice, bueno, entonces cualquier hombre puede convertirse en mujer automáticamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, se rompen esos géneros, en los deportes, ¿qué hacemos con las personas? ¿Qué hacemos con las personas deportistas? Si hay competiciones femeninas y masculinas, un hombre, una mujer trans, que antes era hombre, su cuerpo biológico, sigue siendo el cuerpo de un hombre. Entonces, en una competición femenina, tiene, en teoría, un poquito más de fuerza, ¿no? Etcétera. en unas oposiciones a bombero, a bombera, no son las mismas pruebas para un hombre que para una mujer, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, claro, existe eso donde, bueno, pues eso, cierto sector del feminismo no termina de aceptar esas circunstancias, ¿no? Porque claro, en tres meses tú te conviertes ya, sin hormonación y sin nada, te conviertes en hombre o te conviertes en mujer. Pero claro, tu cuerpo biológico, sin hormonar, sigue siendo el de un hombre o sigue siendo el de una mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso. Y lo mismo lo que decía del género, ¿no? Si desaparece el género, las políticas de género, ¿a quién van dirigidas? La ley de igualdad de género, ¿a quién iría dirigida si ya no hay géneros? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que terminar de pulir. Ya. Sería por ahí. Yo creo que tenemos todos claro. Claro, ¿verdad? En fin. Bueno, pues eso. Bueno, ya ha salido esta diapositiva que yo no la explico porque normalmente la explica mi compañera Iriazi. Pero bueno, simplemente que sepáis que igual que están los derechos humanos reconocidos por la ONU, existen unos derechos sexuales también reconocidos por la ONU, ¿no? De donde, que es como la Constitución, me refiero, que cualquier persona se le tiene que garantizar sus derechos sexuales también. O sea, cualquier persona tenemos nuestros derechos sexuales reconocidos y amparados por la ONU. Igual que están los derechos del niño, los derechos de la mujer, etcétera, los derechos de las personas con discapacidad, pues existen esos derechos reconocidos por la ONU en una convención donde, vamos, donde, bueno, pues se aprueban y se ratifican y tal. Y también existen los derechos sexuales de las personas LGTBI, ¿no? Hubo una convención en Indonesia hace relativamente poco, vamos, creo que hablamos del 2007 o así, donde efectivamente se aprobaron los derechos sexuales de las personas LGTBI para que sean reconocidos, ¿no? Entonces, bueno, pues Europa, por ejemplo, reconoce, ¿no? Ha firmado, ha aceptado esos derechos y hay países que sí, que los reconoce y que no, ¿no? Pero que existen, ¿no? Y están amparados por la ONU, ¿no? Entonces, bueno, hay 16 derechos, con lo cual, bueno, pues están ahí. Así que, ¿nada más? Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, es que... Pues que no sea la última charla que vemos, porque parece que es muy interesante y que poco a poco la gente se puede ir... No sé si familias o técnicos de... Lo que has dicho es que es muy interesante, técnicos de ayuntamiento. Porque esta charla, que es así de sencillita, pero bueno... Es muy clarificadora. Se la aclara, porque luego vas a atender o te llega un caso y tal, a lo mejor es más fácil identificarlo y ya poder atender o derivar, claro. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros, o sea que nada, que una tarde ya del mes de julio pues estéis aquí aguantando la chafa, pero bueno. No, no, para nada. Muchas gracias por asistir a vosotros también. Bueno, pues nada, recogemos. Muy bien. Muy bien. Muy bien.